A ver, Reina Valera 1960, vamos a leer estos versos, no sé si lo pueden proyectar o si me buscan la versión, el lenguaje sencillo sería excelente para mí y hay otra versión que voy a leer también después de eso bueno voy a buscar esa yo, la versión 60 y luego voy a leerle unos tres versículos de lo que yo quiero y ustedes están preguntando que misterioso estoy voy a buscar, voy a buscar que ya con esto, si miro es la edad o no aquí está, Hechos capítulo 9 verso 8 estos ya creo que lo tenemos de memoria pero no está mal leerlo de nuevo dice la palabra del Señor, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, gracias varón llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías y él respondió, eme aquí Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor un momentito aquí párese ahí le dijo he oído mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre la versión que yo les quiero leer a ver si le encuentro porque a mí se me pierde todo no me he perdido yo porque Dios es grande a ver versión lenguaje sencillo quiero leerle los últimos versos en el verso 11 en esta versión lenguaje sencillo levántate y vea la calle recta en la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso se llama Saulo y este y está orando ahí y yo le mostraré yo le mostraré perdón yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo señor respondió Ananías me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran sin embargo el señor Jesús le dijo ve porque yo he elegido a este hombre a ese hombre para que me sirva él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel y este es el verso que me llama mucho la atención yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí no digan va a sufrir ¿a alguien le gustaría sufrir aquí? nadie ¿verdad? y esta esta declaración me llamó mucho la atención tomen su lugar para que el misterio se termine y damos gloria a Dios ya era la música era lo que enseñas electrizado pero en la versión biblia del jubileo también este verso diría y le dijo el señor ve porque vaso escogido me es este aquí me gusta la palabra vaso escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto viene una palabra le conviene que padezca por mi nombre acá encontramos yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir y es una declaración bien fuerte bueno mi tema para esta noche es moldeados a su imagen diga conmigo moldeados a su imagen gloria a Dios no vamos a tocar ahorita el tema no vamos a meternos en Saulo pero quiero tomar esta escritura y sobre todo esa última que les que les que les hablé el verso 16 donde en las versiones nos va dando un contenido de que es cual es el proceso que va a llevar Saulo para convertirse en el hombre que Dios quiere que sea y para hablar de este tema necesito aclarar ciertos aspectos del tema por ejemplo este por el propósito cuando yo concebí este mensaje era ilustrar como nosotros somos moldeados a través del dolor somos moldeados a través del dolor si somos moldeados a través del dolor y vamos a ser moldeados a través del dolor para ser llevados a la imagen y semejanza de Dios amén pero no hay otro proceso no hay otra forma de ser moldeados a la imagen y a la semejanza de Dios sino a través del dolor por eso me impactó porque hay cosas que me llaman la curiosidad y cuando leo algo que me tiene curioso me gusta leerlo en varias versiones porque le da una comprensión diferente a uno pero directamente Dios dijo de Saulo este va a sufrir y va a sufrir por mi tiene que aprender a sufrir yo le voy a enseñar a sufrir yo le voy a enseñar a sufrir entonces cuando nosotros vemos el sufrimiento lo vemos como castigo a veces no pero el sufrimiento es un proceso hasta que no quiten esa cara de serio no voy a seguir cuando ya les hablan si les estuviera hablando de dólares estuviera gloria a Dios estuviera felices pero les estoy hablando de sufrimiento ok somos moldeados a través del dolor diga conmigo somos moldeados a través del dolor esto nos indica que la vida duele la vida duele la vida no es fácil amén pero este es el camino para llegar a la imagen y a la semejanza de Dios comienzo todos los que nacemos hoy en día todos los que nacemos nacemos no a la imagen de Dios nacemos a la imagen de Adán o ir despacio por eso les digo que se van a ir a las 11 yo me voy a ir antes pero ustedes se van a las 11 todos los que nacemos a la imagen y semejanza de Adán vamos a experimentar dolor como sucede esto el pecado produjo dolor o sea la consecuencia inmediata del pecado podía numerárselas fue temor una vergüenza esa es la reacción en el ser humano pero como consecuencia directa de la divinidad hacia nosotros es te voy a demostrar que nunca serás Dios y una de las razones o una de las cosas que vas a sufrir en la vida siempre será dolor el dolor nos dice que no somos dioses el dolor nos enseña que necesitamos a Dios siempre el dolor nos enseña que dependemos de Dios porque hay cosas que nada el dolor nada lo puede curar tiene un proceso de sanidad el dolor el dolor físico tiene un proceso de sanidad el dolor moral tiene un proceso de sanidad el dolor sentimental y todo para todos estos procesos máxime para el dolor moral o sentimental el espíritu de Dios es la medicina para sanarnos es la medicina para sanarnos cuantos alaban el nombre de Jesús ok el pecado produjo dolor y después muerte o sea no está la muerte antes del dolor no algunos discuten ese tema que dice la paga del pecado es muerte si la paga del pecado es muerte pero la consecuencia directa del pecado es el dolor el castigo el dolor es el castigo a la desobediencia del pecado todos los que nacemos a imagen de Adán vamos por ese mismo proceso y recuerde cuando Adán quebranta la norma divina que es puesta delante de él bueno toda su descendencia va a tener que padecer todo el proceso doloroso desde ahí la imagen de Dios cae en el hombre porque el hombre ha desobedecido ya la imagen de Dios no está estrictamente en o directamente en él hay vestigios de la imagen de Dios pero ya en esa categoría de pecadores ya no somos lo que éramos antes si usted ha leído en el libro de Juan va a decir de esta manera porque a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios donde recuperamos nosotros el estatus de hijo de Dios cuando venimos a los pies del Señor cuando creemos en su nombre cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre se nos devuelve el estatus de hijo de Dios amén mientras tanto todos somos a la imagen de Adán somos hijos de Adán y ahí le va a explicar el verso a los que no fueron engendrados conforme a carne ni sangre sino por el espíritu de Dios quiere decir que Dios a través de los tiempos ha buscado como rescatarnos a nosotros y que nosotros volvamos a tener la imagen del hijo de Dios para que nosotros volvamos a tener la imagen y la semejanza de Dios el proceso es el dolor el proceso es el dolor solo ahí podemos experimentar la transformación de seres mortales de seres comunes a seres extraordinarios creados o yo le llamo formados porque una cosa es ser creado otra cosa es ser formado entonces nosotros no somos creados somos formados a la imagen y a la semejanza de Dios cuando habla de creación es algo que se hizo y se pone ahí pero cuando habla de formación va a llevar un proceso va a llevar un proceso entonces cuando ya estamos nosotros en este camino comienza el proceso de la formación del hijo de Dios comienza el proceso de la formación del hijo de Dios amén déjenme avanzar un poco ahí bueno este mensaje nos va a ilustrar entonces como nosotros vamos ahora hay algunos ejemplos no voy a poder avanzar mucho porque hay que ir ejemplificando mucho como nosotros somos procesados en ese caso Job fue moldeado a través del dolor alguien se acuerda de Job Dios mío yo creo que si esta historia es real así como la leemos es un proceso tremendo es un proceso terrible Job fue moldeado a través del dolor él fue moldeado una de las expresiones más célebres de Job es yo sé que mi Redentor vive y cuando él expresa esa frase él está atravesando lo peor de lo peor de la vida aleluya él no está en bonanza recuerde que él viene de una desgracia monumental ha perdido todo en la vida pierde sus hijos pierde su tierra pierde perdón pierde su ganado pierde su siervo pierde todo pierde los amigos perdió yo creo que hasta la esposa perdió lo único que Job no perdió fue su fe en que tiene un Dios que puede levantarlo del mismo polvo el dolor era intenso perdió su salud perdió todo no tenía nada en que ampararse humanamente lo único que sostenía de pie a Job era su fe en el Dios que él había servido era su fe en el Dios que había servido y eso hermanos ese proceso fue tan doloroso que sacó expresiones del mismo corazón de Job y preguntar e indagar y en una ocasión dijo quien me diera a donde encontrar a Dios quien me dijera donde está su silla porque voy a ir a preguntarle porque estoy atravesando todo eso dolor cuando estamos en dolor que nos decimos y es válido a veces es válido cuando parece que Dios se ha ido de vacaciones y nos dejó a nosotros toda la carga porque Dios se fue a pasear a la playa y no quiere que nadie le moleste no conteste el teléfono los mensajes no lo recibe y como que Dios está tranquilo y nosotros batallando Job estaba en una tremenda lucha buscando en su interior que fue lo que yo hice mal y no encontraba una razón ahora pregúntese conocía Job a Dios en eso a veces nosotros podemos servir a Dios por por costumbre podemos ir y venir mientras no nos pase nada estamos tranquilos en realidad estamos comiendo tamales estamos haciendo no y nuestra en nuestra en nuestro haber es si yo hago todo bien si yo estoy haciendo lo bueno todo me tiene que salir bien y olvidamos que la vida tiene circunstancias que en la vida hay cosas que pasan sin que uno las busque y sin que uno las pida nadie dice bueno yo quiero tener este tipo de problemas bueno hay gente que si se mete a problemas que está tranquila y dice ay que raro como que me hace falta algo y se mete algún problema si y porque cree que eso sucede es es nuestra naturaleza a nuestra naturaleza le encantan los problemas está soltero quiere casarse mire que problema se cala dice ay la bruja que me conseguí mejor me hubiera quedado soltero problema no hombre este era el príncipe azul lo besó y se hizo sapo problema porque nos gusta es como es como nuestra naturaleza llama siempre lo negativo cuando dicen gloria a Dios amén y aquí está Job diciendo pues que pasa y dice díganme donde puedo encontrar a Dios yo voy a ir y hablar con él y apelar mi causa y que me dé respuesta y que me diga porque me está pasando todo eso pero todo esto al final de la historia usted se va a dar cuenta lo que dice Job Job dice yo de oídas es que te había oído yo hacía las cosas porque las oía que así eran yo hacía las cosas porque aprendí a hacerlas así pero yo solamente había escuchado de ti pero ahora mis ojos te ven ahora te conozco de verdad no es que realmente había visto a Dios dice ahora conozco a Dios ahora entiendo quién es Dios cómo fue formado cómo fue moldeado Job para llegar a una comprensión mejor mejor o mayor de Dios fue moldeado a través del dolor a través del sufrimiento y él dijo ahora mis ojos te ven yo quiero preguntarte y enséñame tú ahora dice la escritura que Dios lo bendijo como nunca antes había sido bendecido y le devolvió al doble lo que había perdido porque el conocimiento de Dios el ser moldeado por Dios o las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida no es para destruirnos es para conocerlo mejor es para entender que hay un Dios que es todopoderoso que hay un Dios que tiene aleluya que tiene su mirada puesta en nosotros hay un Dios que quiere bendecirnos hay un Dios que quiere levantarnos hay un Dios que nos va a fortalecer en medio de la lucha y ese Dios dice tienes que aprender a sufrir para ser llevado a la imagen del Hijo de Dios amén aleluya tenemos que aprender entonces el sufrimiento la expresión de esperanza y de fe de Jod fue yo sé que mi redentor vive en el momento más oscuro de su vida el grito yo sé que mi redentor vive en el momento más difícil de nuestra circunstancia tenemos que decir yo sé que mi redentor vive y el me va a levantar de esto el me va a sacar de esto yo voy a estar parado de nuevo yo voy a estar firme y voy a tener mejor experiencia espiritual con Dios amén miren ninguna de las circunstancias y parece loco eso porque es hasta incomprensible como es posible que Dios permita el dolor dicen algunas personas no sé quizás allá tengamos tiempo de preguntar de indagar pero todo en mi experiencia como hijo de Dios o como creyente o como cristiano llámenle usted como le quiera llamar yo he notado que cada persona cuando sale de una situación difícil en la vida como que hay más poder más autoridad más conocimiento mejor mejor testimonio tiene dice mejores cosas respecto a Dios tiene algo que decirle tiene algo que enseñarle a la gente mire cuando uno sale de esas experiencias dolorosas uno puede danzar con alegría y con convicción que si caigo otra vez Dios me vuelve a levantar alabado sea su nombre oh Dios mío aleluya a veces seremos víctimas de los perversos planes del enemigo y Dios conoce eso entonces una buena forma de hacer huir al enemigo es aprender en el dolor para glorificar a Dios en medio de ese dolor ¿sí o no? a ver no traje reloj es temprano satisfactoriamente Job coronó su vida en bendición sus expectativas su esperanza y su fe rindieron los frutos esperados de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven su experiencia y su conocimiento de Dios fue mayor o sea Dios oiga esto Dios no tiene que ser un concepto Dios tiene que ser una experiencia a ver alguien me escuchó aquí Dios no tiene que ser un concepto porque para muchos seres humanos Dios es un concepto por este ver que la gente arma y desarma Dios dice existe o no existe y esto pero hay algunos que en los momentos más críticos de la vida dicen esta frase Dios si en realidad existes yo quiero verte yo quiero conocerte muéstrame que en realidad existe bueno Dios no tiene problema Dios está esperando ese momento que alguien desafíe y eso y dice aquí estoy presente te voy a demostrar que yo existo y que tú no eres Dios para tu propia vida y yo soy Dios para ti soy Dios para la humanidad yo soy Dios para todo aquel que nace aleluya alguien diga gloria a Dios ok así que hermanos Job lo dijo el dolor y el sufrimiento son herramientas en manos de Dios son las herramientas que Dios usa si Dios quiere moldearnos a nosotros el dolor es la herramienta el sufrimiento es la herramienta ay que Dios tan malo no 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 nada de malo obviamente no nos gusta ¿va? quien dice mándeme cinco años de sufrimiento tranquilo nadie cuando le si nos pusieran a escoger mire a David fue el único que le pusieron a escoger que quería mira pide aquí está la lista de las tres cosas que te pueden venir escoge una y el dijo no sé que escoger dijo pero mejor que yo caiga en las manos de Dios porque el sabe tener misericordia que el haga lo que quiera conmigo porque el me va a levantar de nuevo cuando dicen amén Dios no va cuando caemos en situaciones así no es para destruirnos no es para perdernos no él tiene el poder para levantarnos de nuevo él puede levantarnos de nuevo oh aleluya así que el dolor está tipificado desde el principio de la creación cuando le decía cuando el hombre y la mujer cayeron la respuesta de Dios para ellos es dolor la respuesta es dolor ¿por qué? porque ellos quisieron ser dioses y como Dios les enseña de que no son dioses bueno para que veas que no eres Dios no eres Diosa vas a tener dolor y que hace el dolor en nosotros nos empuja a buscar a Dios es decir me duele ayúdeme la verdad no eres Dios se nos va la soberbia se nos va la soberbia lo único que nos humilla a nosotros los seres humanos es el dolor si verdad cuando tenemos dolor nos humillamos bueno ahí se las platico después en Génesis 3 16 le dijo a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos y el dolor más fuerte es tu deseo será para tu marido que doloroso someterse y él se enseñore de ti yo creo yo he estado yo hubiera estado ahí o alguna de las hermanas señor lo primero y lo segundo si lo tercero quítelo amén y al hombre dijo por cuanto deciste a la voz de tu mujer siempre lo convence verdad y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás así que no se queje cuando se levanta a las 3 de la mañana ah para la chamba ahí se lleva el termo y café a día para que se le abran los ojos dolor dolor con dolor oiga esto por cuanto obedeciste esta parte me gusta por cuanto obedeciste como no obedecerle señor yo le hubiera dicho como no obedecerle donde insisten insisten hasta que uno lo hace con dolor comerás de ella todos los días de tu vida oiga espinos y cardos te producirá es doloroso comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste estomado pues polvo eres y al polvo volverás el dolor nos va a acompañar desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos eso es la vida y cuando uno nace el ser humano cuando nace nace llorando o por lo menos lo hacen llorar desde que entra la bienvenida al mundo es llanto si los que lo reciben acá de este lado se están riendo como que lo están sentenciando este no sabe ni a lo que viene pobrecito y está todo el mundo feliz y él empieza a llorar cuando mira a la gente feliz es más el médico o la partera no sé como es aquí le da su su buena para que bienvenido y pa comienza a llorar o sea uno entra a este mundo llorando el dolor el dolor y lo peor es que nace aferrado usted ha visto al niño el niño no sale con las manitos así ¿verdad? sale agarrando algo se aferra y uno va a vivir aferrado toda la vida a cosas que no debe de aferrarse ¿cuándo cree que esas manos se sueltan? cuando uno se muere al que muere ya suelta las manos ya se las ponen aquí en el pecho ya ya no las tiene apretadas ya no tiene a que aferrarse ya no tiene a que aferrarse porque cuando se pierde la vida se perdió todo de este mundo ¿a qué se puede aferrar uno? lo único que tenemos es al otro lado una esperanza si lo hicimos bien aquí si nos dejamos moldear por Dios allá tenemos una esperanza si lo hicimos bien aunque de este lado cuando uno se porta mal la gente empieza a decir cosas buenas no tan bueno que era tan bueno y lo quieren meter al cielo a la fuerza lo quieren meter al reino allá está con el Señor yo no sé ¿y dónde? ¿a dónde? allá ya está descansando con el Señor dice ya se volvió un ángel y era bolo se volvió un ángel se acabó toda la hierba del campo ya está descansando con el Señor no hay procesos cuando dicen gloria a Dios entonces tenemos que entender nosotros la diferencia entre ser creado y ser moldeado y vuelvo en el principio Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza pero después de la caída Dios moldea al hombre a la imagen del Hijo de Dios lo moldea a su imagen y a su semejanza y en esto porque es muy largo Jesús es el mejor ejemplo del dolor todos los que nacemos nacemos con el sentimiento de vivir y vivir infinitamente el sentimiento eterno de la vida está dentro de nosotros todos aquí sentimos eso de la eternidad pero cuando Jesús nace nace para morir y nace para reemplazar al primer Adán Jesús va a venir a demostrar como debió haber vivido Adán para darle a Dios la honra y la gloria Jesús viene a este mundo con ese propósito la planificación del nacimiento es como recuperar a las a las generaciones o a la humanidad perdida como recuperar Dios planifica Dios no improvisa a Dios a nada lo toma por sorpresa Dios se adelanta los tiempos y planifica las cosas para cuando nosotros venimos a este mundo no tenemos que inventar nada si entramos mal o sea lo importante no es como entramos sino como vamos a salir de aquí de este mundo no podemos cambiar el principio pero si podemos cambiar el final amén el principio ya está establecido Adán la hizo y no podemos vivir culpando Adán por todo lo malo que pasa lo importante ahora es que Dios nos da la oportunidad de recuperar esa imagen perdida Dios nos está dando la oportunidad que es lo que tenemos que hacer es buscar ese reino de Dios y su justicia amén amados entonces Jesús es el plan perfecto para restaurar o recuperar o moldear al hombre a la imagen del hijo de Dios cuando Jesús entra a este mundo entra de la forma milagrosa solo hay dos personas en la humanidad que nacen o que aparecen o nacen podríamos decir de una forma milagrosa aunque hay dos hay dos hay una discusión entre si el hombre fue creado primero que la mujer o fueron creados al mismo tiempo hay una discusión teológica en eso pero no nos vamos a enfocar en eso pero Adán si fue Adán el primer hombre de esta tierra él fue hecho por las manos de Dios y cuando vino la mujer si hacemos caso al segundo relato dice que fue sacada del interior del hombre de un hueso del hombre entonces podríamos decir que Adán es el primogénito creado o el primer creado pero cuando Jesús viene a este mundo es el primer nacido de una forma sobrenatural aquí hay dos Adanes o dos hombres que uno pierde el gobierno la autoridad del mundo que Dios puso en sus manos porque cuando Dios hizo el mundo y compuso todo todo lo puso en las manos de Adán y en las manos de Eva para que fueran responsables de este mundo y sus generaciones vivieran una vida totalmente diferente ellos fracasan en el en el en el mandato de Dios fracasan en el propósito que Dios les ha delegado y parece que todo está perdido pero Dios no improvisa Dios a nada lo toma de por sorpresa Dios planifica y Dios sabe bien lo que va a suceder al futuro entonces como ellos fracasaron y cayeron vino el dolor como consecuencia la muerte las enfermedades pero también Dios dijo va a haber uno que se va a levantar una simiente de mujer y ese va a ser la diferencia ahora Adán fue el primer creado hablándolo humanamente fue el primer creado en el mundo pero Jesús es el primer nacido de una mujer ¿entienden eso? o sea cuando Jesús nace no necesita María estar con un hombre y tener una intimidad con un hombre Dios la escoge a ella y Dios le dice va a nacer ahora el primogénito de Dios el primer nacido de Dios en la tierra pero este primer nacido viene coronado con dolor viene coronado con dolor no nace en una cuna de ricos una cuna de oro nace en una fiesta judía su cop o de los tabernáculos y la pobreza es parte es cotidiana en la vida de la familia pero él trae la misión la visión el compromiso de engrandecer el nombre de Dios en la tierra y luego va a decir no pudo haber leído mejor no es que él sabía lo que venía Jesús nunca negó los propósitos de su vida sabía cuál era su destino cuando usted lee Isaías 56 dice de él varón de dolores no de la hermana dolores no vayan a confundir eso varón de dolores experimentado en quebranto desde ahí le está describiendo todo el sufrimiento que va a pasar la forma en que va a vivir lo sorprendente de eso es que Jesús no toma esto como una tragedia lo toma con gozo y con satisfacción lo toma con gozo y con satisfacción él está cumpliendo el propósito divino se va a privar de muchas cosas él no tiene la facultad de hacer lo que él quiere y todo el tiempo anduvo anunciando yo no vengo a hacer mi propia voluntad vengo a hacer la voluntad del padre que me envió vengo a hacer la voluntad del padre que me envió yo no vengo por mi propia cuenta yo no lo que hago no lo hago porque se me antoja hacerlo lo que vi hacer del padre eso hago él se la llevó anunciando todo eso lo odiaron lo rechazaron y él anunció su muerte él anunciaba su muerte él dijo me va a pasar esto esto va a suceder con mi vida y en una ocasión lo dijo y uno de sus discípulos lo llama en secreto y le dice ten lástima de ti mismo como le dijo a ver ten lástima ten lástima de ti ese es el problema nuestro ese es el problema nuestro que cuando nos vemos así en esas situaciones el sentimiento de lástima nos invade y nos sentimos como simples cucarachitas nos sentimos aplastados por la lástima cambiamos de actitud nos hacemos los tristones para que alguien de que le pasó hermano ay que ay pobrecito y que la asobadita y que no se que ay pero eso va a cambiar la circunstancia quita el dolor bien tu apoyado dolor le dijo ten lástima como le dijo alguien se acuerda de eso ten lástima de ti mismo que nada de esto te te contesta ahí está el problema y que cual fue la reacción de Jesús le dijo no esto viene del infierno lo que me está diciendo no viene del infierno la lástima viene del infierno porque cuando usted siente lástima por usted mismo se estancó su vida se amargó se frustró se va a enojar con Dios se va a discutir con Dios porque dentro dentro de su criterio y el mío no lo merecemos pues ni la vida nosotros la merecemos de merecer no merecemos nada es que no estamos puestos aquí en este mundo porque nosotros queríamos venir a este mundo levante la mano el quien quería venir a este mundo vamos a ver convénsame que ustedes querían venir a este mundo ni supo cuando vino a este mundo verdad que si entonces no fue usted quien quiso venir al mundo Dios lo puso en el mundo ahora que nos dice eso que nos dice eso si hay alguien que gobierna las leyes del universo y que nos trajo y que el nos puede quitar cuando el quiere que el nos puede quitar cuando el quiere entonces hermanos entonces lo que nos pasa siempre tiene que ver con un propósito siempre tiene que ver con un propósito y lo que nosotros debemos buscar es ese propósito cuanto dice gloria a Dios mire cuando Pedro le dijo ten lástima de ti mismo Jesús reprendió eso y dijo apártate de mi Satanás mire lo que le dijo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres en otras palabras Jesús le dijo yo estoy dispuesto a pasar todo el proceso todo el proceso hasta el final y a la vista está y cuando comienza el suceso él se queda solo lo abandonaron sus discípulos de hecho en la cruz cuando estaba crucificado cuando estaba siendo crucificado solo habían tres mujeres y un varón estaba completamente solo ahora Jesús pasó todo ese dolor de la muerte la escritura dice que cuando lo van a capturar antes de capturarlo él va y ora y cuando ora dice que como grandes gotas de sangre salían en forma de sudor mire la presión el dolor la angustia la agonía que está padeciendo pero con todo y eso él dijo me someto a esta voluntad me voy a someter a la voluntad parece fácil hablar de este tema pero encontrar la comprensión del dolor en la vida nuestra y decir bueno tengo que soportar porque al final viene lo glorioso entonces Jesús se somete se deja capturar lo golpean lo coronan con espinas los historiadores dicen que a causa de las espinas la cabeza le creció al doble lo desnudaron eso no es que lo dejaron en calzoncillos no lo desnudaron completamente lo latigaron dejaron su cuerpo como una llaga lo hicieron cargar la cruz sobre sus espaldas y lo crucifican cuando Isaías lo profetiza lo dice claramente este es un varón de dolores y este es un hombre experimentado en quebranto porque toda la carga del mundo la pusieron sobre sus hombros pero este dolor trae beneficios dijo amén porque por sus llagas fuimos nosotros curados por esa llaga por aquel que decidió sufrir por aquel que agarró la cruz y dijo este dolor yo lo voy a llevar a cuestas porque el no estaba viendo el sufrimiento él estaba viendo la victoria final porque al final hay un nombre que es sobre todo nombre aleluya voy a ir a la tumba dijo pero a los tres días yo me levanto de ahí y cuando me levanto de ahí ya el sufrimiento no me puede hacer daño ya el dolor no puede hacerme daño ya la muerte no me puede hacer daño ya nada me puede hacer daño tengo toda la potestad tengo toda la autoridad tengo nombre que es sobre todo nombre wow aleluya cuando Jesús pasa ese proceso y sale de ahí él no está viendo la cruz la cruz la mira con gozo la ve con alegría la toma con no con todo el entusiasmo pero si la toma con convicción voy a pasar el proceso pero cuando salga de este proceso hay una gloria que me está esperando hay una silla hay un trono donde me voy a sentar y voy a gobernar y voy a tener honor y voy a tener gloria hay alguien aquí en esta casa que pueda decir cuando salga de este proceso me voy a parecer más a mi Dios me voy a parecer más a mi Dios cuando salga del proceso porque el dolor nos va moldeando nos va moldeando nos va moldeando nos va moldeando porque el dolor es humillante el dolor nos humilla y cuando nos humillamos Dios está tendiéndonos la mano y sabe que no dice eso que no dice el dolor no puedes vivir sin mi dígalo conmigo no puedo vivir sin Dios y para que te acerques más a Dios el dolor va a tener que hacer su trabajo porque solamente cuando estamos adoloridos tenemos la visión o tenemos la conciencia que hay un Dios que nos puede ayudar en medio de nuestro dolor en medio de nuestras pruebas en medio de nuestras tormentas Dios te va a tender la mano Dios no va a dejar que te hundas Dios no va a dejar que te mueras en esa situación Dios te va a sacar a victoria y si mueres en medio de la prueba en medio de esa lucha vas a estar tranquilo aleluya vas a estar tranquila porque sabes que hay algo esperándote del otro lado hay ángeles que te están esperando hay algo que Dios tiene preparado no perdiste ganaste aleluya aleluya es por eso que Dios nos tiene que enseñar a sufrir porque cuando sufrimos está bien cerca de nosotros y las mejores alabanzas de nuestra vida las mejores oraciones el mejor contacto está en medio del dolor en medio de la prueba en medio del sufrimiento cuando todo parece que está oscuro cuando hay situaciones adversas hay un Dios que tiene su mano extendida hacia ti cuando te estás hundiendo Dios dice agárrate de mi mano ten fe aleluya en el nombre de Jesús oh Jesucristo porque no levanta sus manos fortaléceme Señor dígale fortaléceme aleluya oh Jesús a veces pasamos por situaciones si usted está pasando por una situación de esa solamente levante sus manos extienda sus manos y dígale Señor aquí estoy entre luchas y entre pruebas yo quiero llegar hasta el final si esta es la cruz que me toca cargar si tengo que entregar mi cuerpo y unirlo al tuyo Señor oh yo estoy dispuesto llévame Jesús a la roca que está más alta que yo cuando mi corazón desmayare Señor llévame a la roca que está más alta que yo aleluya yo sé que hay gente que necesita un milagro el milagro es tuyo ya está el milagro aleluya oh Dios mío el milagro es tuyo el milagro ya es tuyo porque porque es tiempo de milagro en el dolor hay milagros en el dolor hay milagros también hay fuerza es donde Dios se glorifica en medio de tu prueba en medio de tu dolor en medio de tu aflicción Dios se glorifica solamente tienes que gritar a voz en cuello yo sé mi Redentor vive yo tengo un Dios todopoderoso yo sé mi Redentor vive aleluya